querubines querubines rutina diaria saludarlos buenos días hoy día he dormido bastante bien la verdad mire que tenemos acá un augurio de los próximos que creo que se va a venir buenos días día 9 me parece esta saga dramática sufrida pero linda al final de aprendizaje estamos en holanda primer día en holanda no acá acá no puedo hacerlo ahora sí apropiadamente pues hoy ya tenemos que ir a amsterdam estamos intentando llegar a amsterdam tenemos dinero creo que vamos a ver la opción de dedo o la opción de bus tren lo que venga lo que te das cuenta el llegar a europa es que son países chiquitos que para ellos tres horas es lejos y para nosotros pues tres horas así que cada vez que me dicen muy es lejos pues yo pienso que son dos horas así que estamos preparando para salir hoy día es día de conquistar holanda ya les cuento el plan y ya sé que ustedes quieren saber el plan mano día 9 el plan llegarán como vamos a llegar a amsterdam eso es lo que no sabemos todavía vamos a tratar de gastar primero los recursos que no tenemos que es el pedir cola a pedir dedito a ver si nos llevan a un lugar más cercanos que es utre porque ya tenemos una persona que se ofreció a buscarnos y vamos a ver si logramos salir a este pueblo estamos un pueblo cerca de la frontera con alemania pero ya en la holanda así que vamos a ver se llama se llama genet 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 y el cambio es total con el tema de la bicicleta van a ver el tema de la bicicleta en holanda es extremadamente extremadamente impresionante qué pasó acá qué pasó acá esta fue una escena de crimen acá me robaron mi bicicleta me estrené en holanda confiándome en la seguridad del primer mundo muchachos acá la dejé por acá no la encontré más mira la cantidad aquí en estacionamiento para bicicleta acá en la estación de bus entonces acá puedes dejar tu bicicleta y tomar el bus puedes regresar y agarrar tu bicicleta y continuar a tu casa te faltó la cadena pero tienes que decir porque como te la robaron yo la dejé acá tres días sin cadena sin cadena regresé y estaba así y luego la dejé unas cuatro horas igual sin cadena y no estaba esa persona se había dado cuenta que tres días estaba sin cadena dijo voy a regresar ahorita y se la robó ok aquí a todas parece que este es un este es el lugar perfecto acá miren allá está el objetivo para casa de la carretera acá lo pasado el carro está pasando muy rápido así que parece que no es buen punto les quiero mostrar algo miren este espacio yo creo que está hecho para gente como nosotros o está he hecho para que entre en ese lugar de acá también quizás pero acá pueden parar si me levanta un audi hueon yo no me bajo de ahi wille ¡haaai! podrá estar ahí vamos a ir en el lugar para nosotros vamos a ir en Amsterdam muchas gracias yo me estaba juste tratando en el camino atrás ¿sabes así? bueno, tengo el borde yo he hecho un paro así que es muy bien muchas gracias, es muy bien no problemas Mi nombre es Henry. Hola, Henry. Un Manuel. Puedes poner algo en la parte si quieres. Es completamente diferente. Saludos a estos chicos exitosos. Me estoy reivindicando de Italia. Manu, ¿cómo fue la experiencia de que te digan que sí? Pues es chévere, tenía las expectativas bajas. Y de repente viene un carro negro y... Estamos a 20 kilómetros más cerca de nuestro destino. ¿Pero qué tal tu experiencia con el inglés en Holanda? Bien, hablan súper bien. La verdad que el tipo... Él hablaba holandés, después les cambió el inglés. Después todos conversábamos. Ahora tenemos que ir a Utrecht. ¡Utrecht! 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 ¡O de aquí! ¡Utrecht! ¡O de aquí! ¡Utrecht! ¡O de aquí! ¡O de aquí! ¡O de aquí! ¡No problema! Haciendo un desafío, como viajar de Roma a Barcelona, todo el camino. Hitchhiking, buses y no dinero. Porque estoy fundando dinero para organizaciones en los Estados Unidos que ayudan a las inmigrantes. Así que eso es... Él me ayuda ahora porque él habla inglés. ¡Ok! ¡Manu! ¿Cómo estás? ¿Me dios Nijmegen? ¡Bienvenido a Nijmegen! ¡Bienvenido! 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 ¿Ok, es bueno? ¡Sí! ¡Oh, gracias mucho! ¡Veo bonito! ¡Gracias mucho! ¡No problema! ¡Has un saludo viaje! ¡Gracias a ver! Y espero ver el video pronto. ¡Y! 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 ¡Gracias a todos mis amigos! ¡Lo sé! ¡Gracias! ¡Vamos a un concerto de reggaeton salsa! ¿Qué pasó? ¡Llegamos a Nijmegen! ¡Ya estamos! ¡Lo logramos! ¡En una hora creo que dos! ¡Sí! ¡Dos carros! Ahora sí vas a empezar a conocer Holanda. ¡Vamos! 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 ¡Un carrito barato! ¡Un carrito barato! ¡Un carrito barato! ¡Y estamos en Utrecht en una hora! ¡Dímelo Manu! ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¡Estamos en Falckhock! ¡Falckhock! ¡Son como unos antiguos castillos! ¡Desde donde tú puedes ver toda la ciudad de Nijmegen! Está a la orilla del río Rhin. Es hermosísima esta vista. Es la ciudad más antigua de Holanda. Y esto fue construido por los romanos. Así que calculen el tiempo que tiene todo esto detrás. ¿Paso doble? Pues está en un cumpleaños. Esta gente que está por acá. Y le dije que podríamos hacer unas fotos o videos por una donación para nuestro viaje. Les conté la anécdota. Y sí, están contentos de participar con nosotros. Vamos a ver cómo es un cumpleaños al holandés. Manu, hoy día te grabaste. Te grabaste de viajero. Ya saqué dedos. Ya tomamos fotos. Bueno, las tomaste. Pero preguntamos. Y ya que vamos. Vamos bien. Tarde, pero bien. Este es el día de la reivindicación. El día de reivindicación nuestra. Dijeron que no tenían efectivo. Así que no sabemos cuánto nos vamos a mandar. Le voy a mandar a la cuenta bancaria de él. Él tiene los datos. Así que nada. A esperar más tardacito a ver cuánto nos manda. A ver si comemos bien o no. Son las cuatro y media, chicos. Estamos en la misma ciudad. Solamente que tenemos que encontrar el viaje hacia Utrecht. Tendríamos que llegar a las 6 a Amsterdam. Tenemos un plan allá. Pero no sabemos si va a funcionar. Porque está un poco verde la situación. Tú eres el especialista en esto. Yo. Si tú eres el especialista. No sé. No dudes. Entonces vamos a variar. Así que estamos en la misma ciudad. Eso es. Es super lucho. Y estamos en la misma ciudad. Tendríamos que ir. Tendríamos que ir. Que a la ciudad. Tendríamos que irnos. Esco. Esto es todo. Bueno, ¡no sé! Ya estamos en Arnhem, a todo o nada aquí, a todo o nada, de aquí a todo o nada. Chicos, este tipo de lugares estamos buscando, miren. Carretera, espacio para que el carro pare y para que nos lleve. Para allá es U3, así que esta es la mejor opción que tenemos en este momento. Acá es la especialista en dedo que está de acuerdo, confirma. Especialista en ruta, no en dedo. Eso es, eso es. Vamos a verla, vamos a ver qué sucede. A ver, con fe, como dice Henry. Toque nomás, pues. Ya se han parado, o sea, que sí se pueden parar. El señor te dio un sombrero de vaquero, para que haya la gente que nos recibe. Un sombrero de vaquero bien hipón. Y pues, experiencia pura. Hola. 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 ¿De dónde estás? Hola. 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 אני bei inappropriate, porque could I say I do two hours and like I say. Alright. Hey. Hey. bol said. estado casi dos horas parado esperando en arne y nos levante pues vimos un accidente fuimos testigos de muchas cosas pero menos de una persona parado hasta que llegó cool y la verdad que nosotros pensamos que va a parar no creo que ya habíamos perdido la esperanza sin embargo creo que nos desesperamos rápido que tenemos que darle el tiempo en la verdad que esto es paciencia nada más y cumbre es fue el único que paró y no podía llevar hasta la incluso y nos voy a gastar serán pero nosotros tenemos un compa que nos va a sacar de aquí y nos va a llevar directo a donde tenemos que llegar entonces si se puede entonces sí la verdad que sí y él no dijo que ya no se hacía mucho el tema de hitchhiking ahora y pues yo le pregunté por qué lo hizo y dijo pues es que yo lo hice antes y alguien me ayudó así que yo también quiero ayudarlos ustedes porque alguien entonces creo que la historia es así siempre no estamos chicos estamos 7 y 15 de la tarde estamos un paso de hacer un pasito sería lejano es decir sería lejano y me saque nos llegábamos 8 y 40 muchachos para todos los incrédulos dice lo dice lo dice lo manuel a todos los incrédulos llegamos a amser los muchachos 8 y 40 bueno par de horas más muchas horas más de lo previsto pero llegamos chicos llegamos a amsterdam y lo que he visto ya estoy enamorado así que hemos decidido que vamos a quedarnos una noche más así que mañana y vídeo de amser turisteando pero ustedes saben si se presenta la oportunidad que hacemos trabajar ya está automatizado ya está automatizado y estamos pensando igual ya donaciones chicos donaciones hoy día ha sido un día tremendo es si siento que hemos comenzado ayer un fue el día ha sido larguísimo el día ha sido largo es un recorrido todo holanda casi si vamos con las donaciones muchachos para todos los que están ahí pendientes y llamamos casi dos mil dólares vamos casi dos mil dólares samuel márquez muchísimas gracias bien carlos palio muchísimas gracias bárbara núñez muchísimas gracias carlos canel muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que están dando también en youtube en los vídeos porque esos son los links que saben pues todavía no puedo verlo es complicado pero nada mañana es una ciudad que hace muchísimo y quería verla y acá tenemos un especialista tenemos más especialistas llegando así que pues nos vemos mañana el viaje cada vez se pone mejor y así es la vida altos y bajos